Bueno, bienvenidos a un nuevo video, acá estamos otra vez. Hoy toca entrenamiento, pero toca un poco lo que es más que nada reforzamiento de lo que es plancha. Así que les voy a dejar dos circuitos, una rutina de lo que es reforzamiento. Dos circuitos de aproximadamente 3, 4, 5 ejercicios. Y cada uno de ellos enfocado a trabajar la musculatura involucrada en plancha, pero más que nada condicionar todo lo que es los tejidos tendinosos articulares y obviamente fortalecer la musculatura como para poder prevenir lesiones tanto en lo que sería el hombro, el bíceps, en los codos y antebrazos para lo que después trabajar las planchas en sus máximas progresiones y evitar no solamente lesiones, sino también uno sentirse un poco más reforzado y más fuerte en el momento de ejecutar la isometría de las planchas o también patrones de movimiento como por ejemplo los preces o las puyas. Así que sin más, arrancamos con esta rutina increíble que les va a servir mucho sobre todo si son principiantes en calistenia y en lo que es entrenamiento del mundo de la plancha o si se sienten estancados o sienten que le está faltando un reforzamiento o si sienten dolores, esta rutina les va a ayudar mucho a poder prevenirlos y después luego ganar la fuerza de condicionamiento para que se vayan y así poder seguir evolucionando y mejorando en el mundo de la plancha. Vamos. Como reforzamiento a mí me gusta combinar lo que es ejercicios con el peso corporal, dentro de lo que serían ejercicios específicos de plancha y combinarlos con algunos complementos de gimnasio con mancuernas porque la verdad lo que tiene el gimnasio, sobre todo el entrenamiento con mancuernas y demás, es que podemos darle muy específicamente a un solo grupo muscular. Y la idea es poder fatigar lo que es un poco el sistema nervioso con progresiones de plancha, trabajando en sus patrones de movimiento acondicionando la musculatura, es decir, progresiones de baja intensidad pero en un volumen un poco más alto, a modo de circuito, para que trabajemos no solamente lo que es la hipertrofia sino también la resistencia dentro de dicho elemento con esas progresiones bajas y luego combinarlos con ejercicios de mancuerna o puede ser barra de gimnasio también enfocando y especificando el trabajo en un solo grupo muscular. Por lo tanto vamos a estar fatigando un poco lo que es el sistema nervioso a medida que trabajamos la hipertrofia y la resistencia con ejercicios específicos de plancha y luego vamos a trabajar también lo que es el reforzamiento y la hipertrofia muscular en músculos bien específicos que se involucran dentro de la plancha. Esto está buenísimo el combinarlos obviamente si sos principiante lo vas haciendo de a poco y vas usando pesos más livianos pero bueno, yo les voy a mostrar cómo es mi rutina y después cómo lo pueden adaptar a su propio nivel. Bien, lo que vamos a hacer ahora es arrancar por lo menos a mí me gusta arrancar con preces de plancha pero como es un día de reforzamiento voy a trabajar únicamente patrones de movimiento o progresiones de baja intensidad. A mí me gusta mucho lo que son los preces de vertical ya que para lo que es la plancha ayuda muchísimo a reforzar y a no fatigar tanto como para tener ese entrenamiento de descanso activo y reforzamiento para el otro día poder seguir entrenando pero sabes que pudimos reforzar y sumar en lo que es el progreso dentro de lo que es la plancha. Así que lo que voy a hacer para arrancar la super serie son 5 preces de vertical puede ser en full o en straddle depende de cada uno o hasta incluso puedes hacer preces de tube plancha si ya puedes dominar este elemento de esa manera y también lo voy a combinar con fricciones en vertical voy a hacer 5 preces de vertical 5 fricciones en vertical profundas y ahí me voy a hacer lo que es Zanetis que ahora más adelante les voy a mostrar cómo hacerlo y para qué sirven si sos principiante ahora después de terminar la super serie te dejo la misma super serie pero en sus previsiones para que la puedas hacer así que vamos ¡Suscríbete al canal! para lo que son los Zanetis son un ejercicio específico con mancuernas pero se te las da muy bien en la plancha algo que quiero que entiendas es que estos ejercicios complementarios de gimnasio no te van a dar plancha porque no estás entrenando específicamente el patrón de movimiento con tu peso corporal pero si te van a ayudar a prevenir lesiones y a condicionar muy bien la musculatura lo que vamos a tocar son dos mancuernas te recomiendo empezarlo con poco peso porque puede ser bastante intenso para lo que son los codos es bastante intensidad para los codos lo que vamos a buscar con las mancuernas yo voy a hacer de 10 kilos solamente serie tras serie voy a ir aumentando cada vez más el peso para darle más intensidad y poder reforzar todo lo que es el tejido tendinoso el bíceps y el bloqueo articular de la extensión de los codos para poder fortalecer lo que es la plancha y que no se desbloqueen y obviamente también comprender cómo es su bloqueo lo que vamos a buscar es agarrar dos mancuernas y lo que vamos a hacer es en posición de hollow body vamos a buscar desde acá arriba desde la zona del pecho vamos a buscar abrir hacia afuera supinando lo que es el antebrazo y hacer una rotación externa del hombro sin que se eleve con la depresión activa vamos a buscar bajar un poco más abajo de línea del cuerpo y subimos nuevamente tiene que ser un press vea cómo la mancuerna va bajando a la altura de mi cadera y vuelve a subir no la abro directamente hacia afuera la idea es que al volver el trabajo más final lo que es las fibras del toys anterior para ascender y el bíceps se va a encargar de hacer el trabajo isométrico para mantener la extensión de los codos entonces vamos a buscar arriba apretamos el abdomen hollow depresión de hombro miramos las mancuernas abrimos rotación externa sufinación del antebrazo y arriba bajo lento controlado y arriba y esto por lo menos 8 a 12 repeticiones ahí como vieron en la última repetición lo que le agradezco es un aguante isométrico van a ver que les va les va a quemar muchísimo lo que son los bíceps y pueden sentir bastante carga en los codos siempre que no haya dolor muy intenso está bien tienen que saber comprender ese dolor si parece un caso de experiencia por eso les digo arranquen con poco peso pero ese aguante isométrico al final va a ayudar a que ustedes puedan encargar ese reforzamiento y esa capacidad de mantener los codos extendidos y va al momento de hacer progresiones de plancha así que esta sería la primera super serie combinar lo que son presiones en vertical presiones en vertical y lo que es es el trabajo de Sanetti con mancuernas y ahora les voy a dejar lo que sería la super serie la misma pero en presiones más bajas para principiantes muy bien para lo que sería la misma super serie pero en principiantes vamos a buscar claramente en vez de hacer presiones vertical supongas que yo soy presidente y no tengo vertical no tengo los presiones vertical que puedo hacer presiones en pipe al in y en vez de handstand push up podemos hacer pipe push up eso seguramente tenés que poder hacerlo si ya estás empezando a enterar lo que es plancha claramente lo que vamos a buscar es hacer de posición de pipe vamos a ir al in plancha colocamos una buena postura aguantamos 1, 2, 3 y volvemos y repetimos al menos 5 veces ya que yo hice 5 presiones de vertical luego del quinto volvemos y hacemos de 5 a 10 pipe push up recuerden siempre bajar bien en diagonal hacia delante y volver hacia atrás y así pueden hacer la cantidad de repeticiones que les demande bastante energía que les cueste pero que puedan mantener una buena técnica y guardarse un poquito para la siguiente serie y si quieren darle más dificultad lo que pueden hacer es elevar las piernas en una superficie y va a ser un poquito más difícil porque hay más carga en la musculatura involucrada y para lo que son los anetis van a adoptar mancuernas claramente de menor peso esa es una proyección anterior en el gimnasio y es menos peso y pueden hacer también en vez de estar en hollow body colocar la posición de hollow pero a nivel escapular y toda la técnica de lo que sería la plancha pero las piernas dejarlas friccionadas y apoyadas para no tener tanta intensidad lo que es el abdomen y concentrarnos bien en lo que sería la técnica de los brazos y la técnica de la frotación de la presión de hombro y demás vamos a buscar estar acá pero apoyando las piernas y de igual forma damos la técnica correcta en el tren superior de ahí a siempre de ahí van a poder ser también de 8 a 12 repeticiones y acuérdense de esto por lo menos hacer unas 3 a 4 series mínimo para darle una buena carga un buen volumen eficiente y de descanso entre series recomiendo máximo 2 minutos ya que no es un trabajo tanto de fuerza sino más que nada hipertrofia y resistencia y entre ejercicio lo menos posible la idea es que el músculo reciba esa intensidad de resistencia para que justamente pueda adaptarse a lo que después otras presiones más grandes de plancha ¡Gracias! 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 Ahora para darle paso a chingultar los anetis, vamos a buscar el banco que esté inclinado. Ahora voy a explicar por qué es más difícil así. Al tener una inclinación en el banco, acá estamos en 45 grados, lo que vamos a buscar es que el ángulo de trabajo sea diferente y va a ser mucho más carga para lo que es la musculatura que está involucrada en el ejercicio. Va a ser mucho más difícil. Sostener la extensión de los brazos y va a ser mucho más difícil elevar las mancuernas. Pero bueno, no tenemos el abdomen activado. Así que en ese sentido va a ser un poco más fácil, pero expuesto a lo demás va a ser más difícil. ¡Suscríbete al canal! Como ya era la serie, arrancamos trabajando lo que es la isometría. Cada progresión al fallo, serie de regresiones, manteniendo la mejor técnica posible. Siempre la idea es quemar al fallo literalmente cada progresión para poder aumentar la cantidad de segundos de nuestra mejor progresión. Eso es bajar la intensidad del ejercicio con la progresión y aumentar el volumen con la cantidad de segundos bajo tensión. Y después lo que hicimos es un trabajo de pseudo push-up, flexiones en lean planche. Yo le agregué una elevación de las piernas para darle más dificultad. Dice 5 así y después 5 normales con los pies apoyados para seguir reforzando la musculatura involucrada. ¿Sí? Lo que sería principalmente el hombro y ahora trabajamos más lo que es el pecho. Y luego los agentes inclinados le damos un poco más dificultad a esa mantención de la extensión de los codos y a la elevación frontal de los hombros y supinación. Así que de esto también puedo hacer 3-4 series. Como les dije, poco descanso entre ejercicios. Respeten buena técnica. Si no bajan peso, bajan progresión acá. Y por lo menos 2 minutos de descanso entre series. ¿Cómo puedo usar la misma super serie si soy más principiante? Acá simplemente que más la mejor progresión. Si tenés tuck, por ejemplo, el tuck de plancha, haces una tuck al fallo. No hay problema. Si tenés una más elevada, como una ranita avanzada, haces la ranita y después la tuck. Cuando llegues al fallo, haces las pseudo-pullas normales. ¿Sí? Y si ves que te cuesta mucho, lo que haces simplemente es flexiones normales. Pero en cada repetición le das hollow, una buena contección, aguantas 3 segundos y seguís ahí. Y poco a poco le das más inclinación para que sea un poco más difícil. Y acá no salís, simplemente le da acá más peso. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer para rematar lo que sería entrenamiento. Este es el deboide bonus, pero le dije que eran dos circuitos. Ahora les voy a dejar otro más, un tercero, para que lo puedan implementar. Y es reforzar específicamente el bíceps. El bíceps es uno de los músculos más importantes dentro de la plancha, seguido del deltoides anterior. ¿Sí? Y el cerrato. Lo que les voy a dejar son 3 ejercicios. Uno para reforzar lo que es hombro, bíceps y pecho. Y otro para reforzar bíceps específicamente. Y otro para reforzar cerrato específicamente. Lo que vamos a buscar acá es simplemente trabajar una baja intensidad, ya que es el remate y el entrenamiento del día de reforzamiento. Pero vamos a darle ese foco a lo que sería justamente la musculatura que les acabo de mencionar. La idea es hacer acá cedo, push up, supinas. Al hacer las supinas, lo que vamos a buscar es que trabaje más lo que es en rotación externa del hombro y supinación del antebrazo. Para reforzar todo lo que es antebrazo y bíceps, ¿sí? Y obviamente los hombros, ya que justamente estamos en inclinación de la cedula push up. Y lo que vamos a buscar es bajar abajo y aguantar 3 segundos abajo y 3 segundos arriba. Para fortalecer lo que es la porción baja del movimiento y la porción alta al extender los codos y de paso trabajar lo que es el cerrato al tener que recuperar la postura en cada repetición y sostenerla. Luego vamos a hacer curva de bíceps, ¿sí? Con las manguernas para darle un trabajo específico al bíceps. Y después otra curva de bíceps pero martillo para atracar la parte brachial también del antebrazo y del bíceps que es importante tener reforzada cada cara del músculo. Así que arrancamos. Esta rutina, esta superciera puede ser tanto principiantes como intermedios como también avanzados. Así que lo único que varía es la cantidad de repeticiones o el peso que utilicen a cuerda sonido. Esta rutina, esta superciera puede ser más difíciles. Esta rutina, esta superciera puede ser más difíciles. Esta rutina, esta superciera puede ser más difíciles. Debo llegar, esta superciera puede ser más difíciles. Acá lo que hicimos son 8 repeticiones de C2 push up con 3 segundos abajo, 3 segundos arriba. 10 repeticiones de Bíceps normal parado y 10 de martillo. para reforzar todo lo que es el bíceps específicamente y también evitar esas lesiones desde los tendones que suelen comentar con una falta de reforzamiento o una falta de adaptación no solamente a nivel tendinoso y articular sino también a nivel neuromuscular la musculatura involucrada dentro de la plancha espero que sirva mucho si acuérdense hacer mínimo 3 series de cada circuito impriméntelo a su nivel y si querés aprender mucho más de lo que es calistenia, que te pueda ayudar de forma personalizada, con una rutina con un seguimiento online una planificación para todo un mes con contenido de desarrollo personal, nutrición mentalidad, para que puedas tener la disciplina para mantener la planificación y el tiempo con una comunidad de alumnos míos que están teniendo progresos increíbles, cambios físicos increíbles, resultados en los estáticos en los básicos, en todo, cambiando su mentalidad ya somos una familia que está muy unida, que se incentiva entre ellos a poder seguir superándose si querés unirte a mi team de mi coaching online envío un mensaje a mi Instagram que está en la descripción acá abajo que te va a ayudar un montón y también te va a incluir lo que es el curso de plancha y su entrenamiento donde tenés un curso completo donde no solamente vas a aprender la técnica de cada progresión de cada ejercicio y demás sino todo lo que es la metodología de entrenamiento que yo utilizo hoy en día como el poquito que le acabo de mostrar hoy y que hoy en día sigo utilizando para poder seguir progresando en mi nivel actual en plancha y que todo eso va a ser entender cómo usar el volumen la intensidad cómo cuantificarlo cómo planificarte a vos mismo cómo usar la teoría de entrenamiento básica cómo entrenar la fuerza hipotrofia, resistencia los preces, las puyas cómo modificarlos cómo poder unificarlo también cómo entender cuáles son las superseries más efectivas cómo combinar los ejercicios y todo lo necesario para poder avanzar en la plancha y en el mundo de la calistina así que espero que les haya gustado y les haya aportado valor suscríbete al canal que me sirve un montón dale me gusta y compartilo con tu amigo que también quiere sacar la plancha nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!